Empecé sin nada, ahora tengo de todo Apoyan hasta los que dieron de codo I kept to 100, the street never doy Vienen, te usan y después te reno yo Pero sigo aquí, el Jose Omega en el MVP Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora las suelas son todas los butín Antes sí, pero ya no hablan de ti Wow, te veo quedado, yeah ¿Qué te habrá pasado? Te toco el calma por lo más que ha pregao Cero fecao ni speed pack All of these cats move like rats Antes todo estaba en cero Ahora los cero esos también más Soy un campeón, no importan las veces que caí Siempre me levanté De noche y de día campeando en la mía Pa' los lados nunca miré Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Soy un campeón, no importa cuántas veces caí Siempre me levanté De noche y de día campeando en la mía Pa' los lados nunca miré Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Yeah Me matricula en la calle a los 15 Soceando mi plato con Flay Tuvo un par de hazañas Y tanta migraña que me gradué a los 16 Allá 17 es mi primera corta Parajo en el punto every day No doy mucho detalle ¿Dónde exista calle? Yo soy de San Dulce por ley Yeah Más temática yo no sé Pero con tal dinero de eso yo sé Joseo tanto desde pequeño Y mi segundo nombre de Dios se lo sé Yo sé de cocaína, heroína, rap, pastillas y anfetamina Y si joseando conozco una mujer Al igual que yo se llamara Josefina Antes no tenía ni una electrina Y ahora tengo varias casas con piscina Es una puta con ojos verdes Es que bien, hasta con mi dinero combina Ella es queche pero luce fina Fuma el gel, beso y gasolina Cree en mi estrella y me da cretina Igual que mi pistola es una asesina Let's go Soy un campeón, no importa las veces que caí Siempre me levanté De noche y de día campeando en la mía Pa' los lados nunca me iré Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Soy un campeón, no importa las veces que caí Siempre me levanté De noche y de día campeando en la mía Pa' los lados nunca me iré Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Mucho joseo y fe Yeah, awesome Lama, rising Al caño, elda Oh, wait Eso es que suena Hey, it's flow factory Nena Brown Young Hollywood Ja, ja, chrizo, esto es Rancho Humilde, paz, yeah, prrrra, I got it, yo lo tengo, sí, claro que sí, ex, The Professor. Gracias por ver el video.